A pesar de haber anunciado hace, creo que fue el jueves pasado, miércoles pasado, que prorrogábamos hasta la inscripción de los formularios para la solicitud y para los que ya tienen el servicio de tarifa social, lo prorrogamos hasta el 31 de julio de ahora. Igual sigue viniendo mucha gente. Bueno, hoy un poquito menos por el frío, pero igual hay muchísima gente todos los días. O sea, amén de eso también están empezando a venir muchos formularios al interior que estaban como medio frenados, medio estancados y ahora están viniendo todo de golpe. Así que yo calculo, yo en esa oportunidad hablaba de casi 10.000 más o menos del total que se habían presentado, sobre si consideramos que tenemos 70.000 ya con beneficio más los que puedan tener, que no lo tengan todavía. Estaba muy preocupado porque, bueno, si bien hicimos un movimiento importante, la gente no venía. Bueno, empezaron a venir, ahora tienen 30 días más, tampoco... Que no dejen pasar tanto el día. Claro, que no se amontonen mucho porque cuesta mucho atenderlo, a pesar que tengo mucha gente dispuesta y 5 oficinas para eso, que sigan viniendo, que no dejen de venir, pero tampoco que dejen para los últimos 3 días como normalmente nosotros hacemos todo.